aquí ya les voy a mostrar realmente ahorita le dimos la primera mano de primer del que yo les digo que combino pero ahorita vamos a decir vamos a una rectificada de nuevo de nuevo vamos a una rectificada acuérdense de darle una rectificada porque si no rectifican van a gastar más primer y realmente lo que no queremos agarrense pieza por pieza así rectifique de nuevo porque hacemos esto porque este primer acuérdense que seca rápido es como el plaste vamos a ir rectificando 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 acuérdense y donde veamos un problema aquí también de la luz si se alcanza a ver no se alcanza a ver mucho con la cámara aquí a ver ándela ahí ya se ve creo ahí si ustedes lo ven se ve me faltó lijar ahorita estamos en la mejor ocasión dejar que se seque dejen unos 15 minutos que se seque el primer y líjenlo antes de terminarlo vamos a decir hay que rectificar rectificar que hay un pequeño rayo plaste una vez acá y otro acuérdense fíjense aunque uno la está rectificando con lupa siempre pasa nos se nos pasa un detallito pero la primera mano acuérdense la primera mano aquí otro detallito otro detallito fíjense y eso que estábamos viéndolo pero el primer es algo maravilloso nos hace que veamos los pequeños problemas que tenemos porque a veces el gris con el blanco nos esconden detalles nos esconden a veces como nuestra vista se nos acopla un solo color y ya cuando cambiamos de color ya como que a caray no lo vi yo lo revisé con lupa pero no aquí nos salió otro pequeño detalle aquí salió poro ahorita estamos aquí otro pequeño fíjense y aunque la estábamos revisando con lupa eso deben de hacer cuando apliquen su primera capa de primer la primera que digan haya como una brisneada por decirlo la primera capa y es aquí también falta un poco de plástico aquí estamos en la mejor ocasión para reparar no quieran decir vamos a emprimar todo ya y lo vamos a dejar al final no 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 hagan eso no se los aconseja para que no gasten material y no estén invirtiéndole mucho dinero realmente lo que queremos ya que gusta quede en esta mano ya son detallitos que se nos escaparon somos seres humanos también pero estamos en la mejor ocasión para rectificar lo ahorita porque si dijimos vamos a vamos a emprimar todo y hay después con la lijada se quita no 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 reparen ahorita vamos mejor ir a bella seco ya seco échele tanto plaste un punto oro aquí tanto plaste tanto plaste donde está de más ligen así rectifiquen lo checan bien chequen bien como va quedando vean bien vean bien así es el procedimiento como les voy a explicar yo les sigo explicando el procedimiento de cada cosa como vamos a hacerlo porque si no les explico y me salto este detalle este pequeño detalle a ustedes les puede afectar mucho son pequeños detalles que a veces que hay que explicarles para que no se vayan a saltar etapa por etapa vean el acabado aquí no salió ni uno la verdad gracias a dios no salió ni uno nada más los que les enseñe que el único que me salió que le faltó lijar aquí pero estamos en la mejor ocasión déjenle 15 minutos vuelvan a lijar como tiene de los dos se siente hasta rasposito se siente bonito esto me dice mi esposa oyes acaricias más a los carros que a mí porque me gustan mucho los carros y es una modo de palparles aquí y revisarlos como se dice que acaricia más al carro que a la mujer sí como les iba explicando para rectificar y checar los errores caiga no se lo sigo agradeciendo este punto es muy esencial en la jalatería no se lo vayan a saltar yo tampoco me lo quiero saltar con ustedes siempre hagan este punto brisnén la primera mano y rectifiquen de nuevo de nuevo otra rectificada ya en esta ya debe de quedar ya no debe de salir de uno porque ya los detalles que salieron aquí ya salieron ya no nos arrojaron y se los sigo agradeciendo muchas gracias les voy a seguir explicando cómo vamos en el proceso ya cuando vayamos a pintar espérenme un poco realmente a veces está un poquito retrasado ahorita que ya veo con la epidemia que ha visto del cobi sabe esto no ha visto mucho dinero y los dueños me dicen maestro espérenme la verdad espérenme yo también hasta medio limitando pero no vamos así es esto realmente a veces a todos nos afecta pero realmente hay que seguir en el trabajo realmente de a poquito a poquito y seguimos vamos a hacerlo de un poquito a poquito para mientras que nos compone se compone toda esta situación y un poquito más de dinero se lo sigo agradeciendo muchas gracias